Al pie de un rosal florido Pero el rosal se secó Marchitado por el viento Marchitado por el viento Y tu amor por el olvido Y con las notas de mi canción Hoy por vos llora mi corazón Fueron tus manos divinas La causa de mis dolores Fueron tus manos divinas La causa de mis dolores Y del rosal de mi amor Vos te llevaste las flores Vos te llevaste las flores Dejándome las espinas Y con las notas de mi canción Hoy por vos llora mi corazón Y con las notas de mi canción Y con las notas de mi canción